Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? David, Luz, Maricielo. Hola, 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 hola a todos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y estoy ciego, Carolina. Estoy ciego. Por lo más adelante, porfa. Mis lentes se me han perdido y hasta ahorita ya voy a comprar mis lentes para el lunes, para la próxima semana. Por eso, mi saludo para Henry. Para Henry. Saludos para tu enamorado Henry, Luz, Maricielo. Luz, Maricielo le manda saludos para Henry. Henry, mira su pirañita favorito, dice. Muy bien. Perlita, ¿cómo estamos? Y hoy vamos a hablar sobre una guerrita en el marco del conflicto, ¿no? De la Guerra Fría. Carlos Villegas, salúdame desde Huacho, Quinto. Hola, saludo para Huacho. Muy pronto al esquinto en Huacho. Ojalá que me recibas con un buen desayuno huachano. Profe, mándale saludos a mi mamá. Saludos para tu mamá, Jade. ¿Cómo se llama tu mamita? Saludos para tu mamá. Saludos para la mamá de Jade. Besitos, besitos, besitos. Muy bien. Entonces, ¿qué te ríes, Trice? ¿Qué te ríes? Pídeme saludos también, Trice, para tu prima, para tu hermana. Pídeme saludos también. Bien. Hoy veremos este conflicto. El derecho de vivir, poeta Joachimín, que golpeas de Vietnam. A toda la humanidad ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar donde revientan la flor con genocidio y napal. La luna es una explosión. Funde todo el clamor. El derecho de vivir en paz. Y yo canto esta canción. Y ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás, que estoy un poquito afónico. La guerra de Vietnam, bebito. La guerra de Vietnam. Esta canción se llama El derecho de vivir en paz, que fue una canción, o que es una, una canción que fue creada por un trovador chileno, Víctor Jara. Quinto, pero Víctor Jara es chileno, ¿qué tiene que ver en Vietnam, Quinto, con Chile? Lo que pasa es que esta guerra va a tener como característica que va a ser difundida a nivel mundial. Esta guerra va a ser filmada, en esta guerra van a haber fotos, y esa información va a llegar a todos lados. Y eso va a causar indignación, va a causar bronca, ¿ves? De la opinión pública a nivel internacional. ¿Por qué, Quinto? ¿Por qué? Por las matanzas, por las muertes, porque todos veían esto, una guerra injusta. Vamos a analizarlo, analizar con detenimiento esta guerrita de Vietnam, que se va a desarrollar desde 1955 hasta 1975. 1955 a 1975. Quinto, ¿cuál es el contexto? El contexto es la guerra fría, la guerra fría, la guerra fría. A ver, a ver, a ver, a ver, quinto. ¿Cuáles son las causas de esta guerra? Causas de esta guerra. Ponemos aquí las causitas, la causa rellena de esta guerrita. ¿Por qué se me echaron, Quinto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Causas, causas, causas. Obviamente, las causas tienen que ver con los antecedentes, ¿no? Tienen que ver con los antecedentes. A ver, Quinto. Entonces, hay que hacer los antecedentes. ¿Ya, Quinto? Sí, vamos a hacer los antecedentes para ver las causas de esta guerra. Entonces, mejor primero pongamos antecedentes. ¿Qué les parece? Claro, mejor pongamos antecedentes, Pequinto, un cachetón, te meto. Mira, antecedentes, 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 antecedentes de la guerrita. Guerrita, 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 guerrita. A ver, Quinto. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Primero, tú sabes que este tema ya lo hicimos. Ya hicimos los antecedentes. Pablito Ruiz, ya hicimos los antecedentes en el tema de la descolonización, ¿no? A ver, vamos a recordar. Indochina, Indochina es el lugar. Indochina es una, Indochina, ¿qué cosa es? Indochina es, es que, Indochina es una colonia, o fue una colonia, una colonia, colonia, era una colonia en el siglo XIX, una colonia de, ¿de qué? Una colonia, ¿de qué reino? Habla, ¿de qué país? Pablito, Carlito Villegas, habla, habla, triste, Carlito, ven, 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 plan, no, Carlito, no. Una triste, una niña triste y dulce que hable. Fabricio, Francia, muy bien, Fabricio Christopher, tu beso, bebé. Es una colonia, o era una colonia francesa, una colonia francesa, francesa, francesa. Güey, 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 pero ¿qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial? Segunda Guerra Mundial, tú lo sabes. ¿Qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial, ah? ¿Qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial? Tú sabes, bebé. ¿Qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Cuéntame, Michael, Trince. ¿Qué pasó durante la Segunda Guerra Mundial? se produce muy bien el dominio de Japón ¿no? el dominio el dominio de Japón dominio de Japón, pero luego la guerra se acaba, luego la guerra se acaba en el año 1945 se acaba la guerra y Japón fue derrotada ¿y qué sucede en Indochina? profe, Francia debería retomar el control Francia debería tener el poder pero no fue así bebé no fue así, se produce la independencia independencia la independencia de Indochina eso ya lo hicimos precioso, preciosa a ver, cuando hablamos de la independencia de Indochina estamos hablando de un grupo, de un grupo guerrillero que pelea, que dirige la lucha por la independencia ese grupo no es el viejo Pablo cabezazo bebé no es el viejo bebé es el viejo el viejo dirigido por dirigido por te dije Indochina es el lugar ¿no? muy bien se da la independencia de Indochina bebé la batalla de Dien Bien Pum batalla de Dien Bien Pum ah ya me acordé quinto la batalla de Dien Bien Dien Bien Pum batalla de Dien Bien Pum mira quien se enfrenta en la batalla de Dien Bien Pum se enfrenta quien se enfrenta en Dien Bien Pum el Viet Minh el Viet Minh el Viet Minh dirigido por Ho Chi Minh contra Francia contra Francia y Francia será derrotada y Francia será derrotada derrotada quinto ahí ponemos a Ho Chi Minh Co Chi Minh este es Ho Chi Minh y Pablito es Co Chi Minh muy bien ah mentira Pablito profe quien gana el Viet Minh ahora la independencia la independencia de Vietnam se va a consolidar mira se va a consolidar en la conferencia la conferencia la conferencia y ponemos aquí al costadito aquí al costadito vamos a poner la conferencia de Ginebra conferencia de Ginebra quinto porque lo pones al costado porque quiero no mentira que quiero poner la imagen acá la conferencia de Ginebra Ginebra conferencia de Ginebra entonces mira Dien Bien Pum la independencia se va a desarrollar aquí en la conferencia de Ginebra se reconoce la independencia de Indochina Indochina es independiente independencia de Indochina independencia 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 de Indochina de Indochina 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 se da la independencia de Indochina pero se va a dividir Indochina en la conferencia de Ginebra se va a dividir Indochina en sí Carlito si lo reconoce se va a dividir Indochina en qué cuéntame ya lo hicimos bebé ya lo hicimos papi ya lo hicimos no me va a renegar no me va a renegar no me va a que te meta un cachadaón virtual habla habla pues bebé se divide mira bebé se divide se va a dividir quinto como que se va a dividir se divide pues bebé mira se va a dividir en en qué quinto en ahí está se va a dividir en en mira ahí está grandazo en 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 laos camboya y vietnam laos camboya y vietnam acuérdate laos laos camboya camboya y vietnam y vietnam fíjate en tu imagen fíjate tú que tienes internet a ver fíjate pon mapa de vietnam mapa de la guerra de vietnam a ver fíjate vebito fíjate y ayúdame vietnam a ver fíjate laos camboya y vietnam laos camboya y vietnam a vietnam la dividen en dos vietnam será dividida en dos aquí en el paralelo paralelo 17 bien la división de vietnam entonces tenemos dos vietnam ya vietnam vietnam vamos vamos sóblame vietnam del del norte vietnam del norte y esta será vietnam vietnam del sur vietnam del sur ahora ¿quién gobierna en vietnam del norte? ho chi min ho chi min y si ho chi min gobierna vietnam del norte ¿qué sistema económico tiene? porque ho chi min es el líder del vietnam y el vietnam es una guerrilla comunista entonces es socialista o comunista ¿sí o no? muy bien vietnam del norte vietnam del sur ¿cómo se llama este país que está al costado y el de abajo? vamos fíjate ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? te estoy diciendo que te fije bebé te fije este se llama ¿cómo se llama este que está acá? este se llama laos 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 camboya 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 laos camboya y vietnam laos camboya y vietnam laos camboya y vietnam ahí están profeta es indochina así es mi bebito fío fío laos camboya y vietnam laos camboya y vietnam quinto qué bacán qué bacán qué bacán pero no solo queda ahí pasa algo más ¿qué pasa bebitos? a ver cuénteme ¿qué sucede? ¿qué sucede? ¿vietnam del norte y vietnam del sur siempre debían de estar separadas? siempre según la conferencia de ginebra no entonces ¿qué tenía que pasar? ¿qué tenía que pasar? ¿qué establecía la conferencia de ginebra? la conferencia de ginebra establece mira establece la conferencia de ginebra que se va a desarrollar en el año 1916 la conferencia de ginebra establece que en el año 1956 debía debía desarrollarse desarrollarse un 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 ¿qué? un debía desarrollarse un referéndum o un plebiscito un plebiscito un plebiscito o un referéndum ¿qué cosa es eso? una consulta al pueblo consultarle al pueblo de Vietnam mira qué gobierno quieren tener y unificarse o sea no iban a estar separados por mucho tiempo ah quinto qué bacán ¿ves? qué bonito entonces quinto indochina lucha por su independencia liderada por ¿quién? por Ho Chi Minh luego de derrotar a Japón derrotan a Francia sí y en la conferencia en Ginebra se consolía la independencia de Indochina pero se divide Indochina en tres Vietnam Laos y Camboya pero a Vietnam la dividen en dos Vietnam del norte Vietnam del sur norte socialista sur capitalista y luego de dos años tenían que desarrollarse un plebiscito para que el pueblo decida qué tipo de gobierno quieren tener ¿ves? listo hasta aquí bacán quinto qué chévere esto ya lo hicimos antes mira obvio muy bien ahora vamos a ver ahora sí dime las causas ahora sí ya con este conocimiento ya me puedes decir las causas ¿cuáles son las causas de la guerra? causas causitas causotas ¿cuáles son las causas de la guerra? a ver causas ¿se hizo el plebiscito? pregunto ¿se hizo el plebiscito? ¿se hizo el plebiscito? no no se hizo plebiscito no se hizo plebiscito no se hizo plebiscito ¿por qué? ¿por qué no se hizo plebiscito? dígame ¿por qué no se hizo plebiscito? ¿por qué no se hizo plebiscito? cuenta aquí tenemos la capital de Vietnam del norte Vietnam del norte que es Hanoi Hanoi y tenemos la capital de Vietnam del sur que es Saigón 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 ¿Por qué no se hizo el plebiscito? Habla, ¿por qué no se hizo el plebiscito? ¿Por qué no se hizo el plebiscito? Porque no querían, dice Pablito ¿Por qué? Porque no querían ¿Por qué Carlitos Vieja por invasión? No, piensa bebé Piensa, pensando ¿Quién es el famoso aquí? ¿Quién es el famoso? ¿Quién es el papi? ¿Quién es el bebito Fiu Fiu? ¿Quién es? ¿Quién es el papi Ricky? Ho Chi Minh ¿Hoo Chi Minh tiene fama o no? Obvio, tiene fama Él es el papi Es el líder de la independencia de Indochina Por lo tanto, si se hacía el plebiscito ¿Qué lado iba a ganar? ¿Socialismo o capitalismo? Cuéntame ¿Qué lado iba a ganar? Socialismo Pues bebé Y por eso no se va a hacer el plebiscito ¿Ves? Ah, ya quinto Entonces ya estoy entendiendo Por qué se va a dar esta guerra ¿No? Esta guerra Mira, tiene como causas Uno, ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto, bebé? El contexto de la guerra De Vietnam es la guerra fría Entonces podemos poner como causa Como una de las causas La guerra fría ¿No? Claro, quinto ¿Hay necesidad de colocar rivalidad entre el capitalismo y socialismo? Ya no, no Si pongo la guerra fría ya se sobreentiende Ah, no, no Claro, quinto Si pongo la guerra fría ya se sobreentiende ¿Sí o no? Claro La guerra fría Bien Entonces, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué pelean? ¿Por qué pelean? Uno, la guerra fría ¿Por qué van a pelear Vietnam del Norte, Vietnam del Sur? Por la unificación de Vietnam Bien, Michael Jackson Excelente Quinto, otra causa La unificación La unificación La unificación De Vietnam De Vietnam De Vietnam Quinto, qué bacán Ahora, esta guerra podía ser una guerra desapercibida Una guerra que a nadie le interesa Una guerra que ¿Qué no estudiaríamos? ¿Por qué esta guerra se hace famosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Pablito? ¿Por qué, Pablito? ¿Por qué esta guerra se hace famosa? ¿Por qué, bebé? Porque esta guerra tiene intervención de los Estados Unidos de Norte América Bien, Luis Raúl Estados Unidos se mete en esta guerra Oh, guerra Tenemos que meternos ¿Y por qué se mete? Oh, yes ¿Por qué se mete? Oh, dime ¿Por qué se mete? ¿Por velar la paz mundial? ¿Por velar por la economía? Pues muy bien Bebito, fiu, fiu Para evitar Pablito, Pablito Tienes que escribir bien Escribe bien, Pablito Ven, ven, Pablito Ven Pla, pla Muy bien Para evitar Evitar ¿Qué, Pablito? Porque no querían que se expandiera el comunismo Así es Tienes que escribir bien, completito Entonces, otra causa es, evitar, 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 evitar la expansión comunista, la expansión comunista, comunista, comunista en el sudeste asiático, ¿no? En el, en el sudeste, sudeste asiático, 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 asiático Los norteamericanos llamaban a esto, mira, el efecto dominó El efecto dominó A ver El efecto dominó Ponemos acá, el efecto, entre comillas, el efecto dominó Un efecto dominó Dominó Quinto, ¿Cómo es eso de un efecto dominó? Es como el dominó, ¿no? El dominó, tú pones todas sus fichitas ahí, ¿no? Tomas tus fichitas y de pronto Eh, botas uno, ¡pip! Y lo demás caen Pac, 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 pa, 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 caen, ¿no? Así es Muy bien Entonces, profe, si bien Dan se convertía en comunista También podían caer en Laos, Camboya y todos los estados que están en el sudeste asiático Aquí no hay oro Aquí no hay minerales Aquí no hay petróleo Aquí no hay diamantes No No, Estados Unidos se mete simplemente porque estamos en la guerra fría, ¿no? Y hay que evitar la expansión del comunismo. Si no, no se metería. Si fuera una guerra por otras causas, una guerra étnica de la población, no se metería. ¿Me entiendes, bebé? Listo, qué bonito, qué bonito, qué bonito. El derecho de vivir. Vamos al desarrollo. No, empezó el desastre. Empezaron las bombas, se rompió mi tiza. Vamos al desarrollo de la guerra. Desarrollo de la guerra. Quinto. ¿Qué pasó? ¿Cómo se desarrolla la guerra? Vamos a ver, bebé. Cuando yo era chivolo, mira, veía una serie sobre la guerra de Vietnam. Se llamaba Nan. Porque hay muchas películas sobre Vietnam. Y la guerra, la canción comenzaba. Y son los helicópteros, ¿no? Los rambos, los norteamericanos. Y en esa serie los norteamericanos quedaban bien, bueno, como lo bueno, como lo chévere, ¿no? Imagínate. Pero luego salen también otras películas. Apocalipsis Now, Apocalipsis Ahora, donde se ve todo lo desastre que hacía en Estados Unidos. Otra película que demuestra la realidad, mira, era, por ejemplo, Pecados de Guerra. Un peliculón, Pecados de Guerra. Imagínate, hay un montón de películas. Vamos a ver el desarrollo, el desarrollo de la guerra. ¿Qué tal cambio, bebé? ¿Qué tal cambio? Desarrollo. Vamos. Miren, en 1956 debía desarrollarse el plebiscito, bebé, ¿no? Mira, ¿qué pasó, Quinto? ¿Qué pasó? En 1955 pasa algo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi bebé? En 1955, mira, toman el poder, se instaura el Vietnam del Sur, mira, una república. La república, la república, la república de Vietnam, de Vietnam, de Vietnam, de Vietnam del Sur. Quinto, ¿qué apoyó? ¿Y cuál es el problema? Sí, pero esa república era capitalista, con el apoyo de Estados Unidos. Capitalista, y se va a negar a hacer el plebiscito. Asumen ya su forma de gobierno, ¿ves? Ah, listo. Profe, entonces, el norte sería norte socialista, sur capitalista, pero no queda todo allí. ¿Por qué? Porque va a aparecer en Vietnam del Sur, mira, aparece en Vietnam del Sur, en Vietnam del Sur, aparece un grupo guerrillero. El Ejército Nacional de Liberación, el grupo guerrillero comunista, que tiene como objetivo tomar el poder en Vietnam para unificar toda Vietnam. Profe, una guerrilla comunista, así es, el Viet Cong, eso, bebés. Surge el Viet Cong, iniciándose una guerra civil, una guerrita civil, guerra civil. Ah, quinto, una guerra civil. O sea, vietnamitas versus, vietnamitas versus, quinto, vietnamitas versus vietnamitas, pues, eso es guerra civil. Quinto, quinto, entonces, surge el Viet Cong, el Viet Cong, Viet Cong, ponemos para acá, grande, Viet, Viet Cong, el Viet Cong, guerrilla comunista en Vietnández. Viet Cong, guerrilla, 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 guerrilla comunista, guerrilla comunista, guerrilla comunista en Vietnam del Sur. Sur, en Vietnam, hay que poner todos los datos porque después se confunde, en Vietnam del Sur, del Sur. ¿Cuál es su objetivo? Ponemos para acá, objetivo. ¿Cuál es el objetivo del Viet Cong? Objetivo, 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 participen, unificar las dos Vietnam, Pablito, bien Allison, unificar Vietnam, el objetivo es unificar Vietnam, unificar Vietnam, pero bajo el sistema, bajo el sistema comunista, ¿no? Bajo el sistema socialista. Objetivo, unificar, unificar, tomar el poder, tomar el poder, tomar el poder, el poder, ¿no? Y unificar Vietnam. Y unificar, 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 unificar Vietnam. Vietnam. Ahora yo te pregunto, ¿Quién apoya al Viet Cong? Recibe apoyo, recibe apoyo de, obviamente, que recibe apoyo de, recibe apoyo de quién? Obvio, ¿no? Recibe apoyo de, recibe apoyo de, sí, pero más cerca, más cerca, Palito, más cerca. Una niña triste y dulce, más cerca, más cerca, Juancito, más cerca. Muy bien, Allison, para ti, bebé. Recibe apoyo de Vietnam del Norte, recibe apoyo, recibe apoyo, apoyo de Vietnam, Vietnam del Norte, de Ho Chi Minh. ¿Y quién apoya a Vietnam del Norte? ¿Ah? ¿Quién apoya a Vietnam del Norte? Ahora sí, la URSS, China, ¿no? Muy bien. Profe, entonces se va a la guerra, sí, lo vamos a poner para acá. La guerra entre vietnamitas versus vietnamitas. Tenemos, entonces, al Viet Cong, el Viet Cong, el Viet Cong, con apoyo de Vietnam, Vietnam del Norte, que se enfrenta a Vietnam del Sur, Vietnam del Sur. Y Vietnam del Sur, ¿qué apoyo recibe, bebé? Oye, acá con ustedes se van a rompiendo mis tizas, ya se han rompido la tiza, qué julea. Y Vietnam del Sur recibe el apoyo de quién? Vietnam del Norte recibe el apoyo de esta, de la URSS, ¿no? De la URSS, de China, de China. Y Vietnam del Sur recibe el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿No? Envían asesores. Envían asesores, envían armas, ¿no? Tratan de hacer que el ejército de Vietnam del Sur pueda ganar. Pero este gobierno de Vietnam del Sur era un gobierno corrupto. Los soldados no tenían experiencia, no tenían apoyo, no respetaban a su presidente, no había sentimiento, no había ideología, no había nación. ¿Me entiendes? Muy bien. Ah, quinto. Ah, verdad, ¿no? Verdad. Quinto, baja la cámara. No quiero bajarla. Lo borro, mejor lo borro, bebé, lo borro. Ya para que uno vea, ahí está. Ahí está, mejor lo borro. Ya está, ya. Solucionado el problema. Ya está, lo tranquilo nomás, bebé. Ya está, solucionado. No ven abajo, lo borro. ¿Cuál es el problema? Claro, 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 pues. Y lo hacemos acá arriba. Y lo hacemos acá arriba, bebé. Listo, el toque nomás. ¿Cuál es el problema? Tenemos acá a, a el Viet Cong, el Viet Cong, Vietnam del Norte, que se enfrenta a Vietnam, a Vietnam del Sur. A Vietnam del Sur. Hasta aquí no hay problemas. Hasta aquí es una guerra de vietnamitas versus vietnamitas. Hasta aquí es una guerra civil. ¿Dónde la URSS? ¿No? Y China no se meten directamente. Solamente mandan armas, provisiones. ¿Dónde Estados Unidos? No se mete directamente. Solo manda armas, manda provisiones. ¿Pero qué está pasando? ¿Pero qué sucede? Mira, el Viet Cong está triunfando. El Viet Cong domina el 60% del territorio. El Viet Cong domina el 60% del territorio. Del territorio. No del territorio, bebé. ¿Quién dice? No, no, no. Oh, no. Oh, no. Oh, fuck, no. ¿Quién? ¿Quién, quién, bebé? ¿Quién? ¿Quién? Oh, los Estados Unidos de Norteamérica. Los Estados Unidos de Norteamérica. Oh, no podemos permitir que en Vietnam, territorio, que Vietnam se vuelva comunista. Es contraproducente. Está contra nuestros intereses. No podemos permitirlo, Pablito. No podemos, Trilce. Oye, vamos a evitar que se expanda el comunismo. Hay que entrar en la guerra. Hay que entrar en la guerra. Y Estados Unidos ingresa directamente en la guerra. En serio, así es. Dime, Trilce. Trilce, tú te vas a pelear, dime, con Mario Ori. Mira, mira. Y le vas a decir, ay, te pego porque, porque te estás metiendo con Pablito y Pablito es mío. No, no, eso no haces. Tú no vas así de frente. Ay, me peleo, Pablo, me peleo por ti, maldita. ¡Fa! No. Tú vas a buscar siempre un, siempre un, ¿un qué? Vas a buscar siempre un pretexto. 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 Siempre vas a buscar un pretexto, ¿correcto? Muy bien, así es. Un pretexto. ¿Y cuál será el pretexto? ¿Cuál será el pretexto? Igual Estados Unidos no va a decir, oh yes, nos metemos en la guerra porque queremos evitar el avance comunista. Oh, no va a decir eso Estados Unidos. Obvio. Pero busca un pretexto. ¿Ya? Busca un pretexto. Vamos a poner por acá. Ingreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta guerra de ser una guerra nacional, una guerra civil, ahora se convierte en una guerra internacional. Ingreso de los Estados Unidos. Ingreso de los Estados Unidos de Norteamérica. De los Estados Unidos de Norteamérica. Ingreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Ingresa Estados Unidos. ¿Estamos bien? Ingresa Estados Unidos de Norteamérica. Quinto, 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 quinto. ¿Cuál es el pretexto para el ingreso de los Estados Unidos? Por ahí ya lo están diciendo. Mira, el pretexto es, pretexto, pretexto, el incidente malos, el incidente malos, el incidente malos. Ponemos acá, el incidente. El incidente malos. Malos, el incidente malos. Profe, o llamado también el incidente del golfo, del golfo de Tonquín. Del golfo de Tonquín. O el incidente del golfo de Tonquín. Quinto, ¿qué pasó ahí? Tenemos al barco, el acorazado malos. Y de pronto, ¡ay, nos atacan! Supuestamente, Vietnam del Norte manda misiles al acorazado malos. Un barco de guerra norteamericano. Y aparece el presidente Johnson. ¡Oh, no, no! ¡Fuck, fuck! En defensa de nuestra legítima, ¿no? Bueno, bajo el derecho de nuestra legítima defensa. Tenemos que defendernos del ataque de Vietnam del Norte. Así que los Estados Unidos de Norteamérica le declaran la guerra a Vietnam del Norte. Así es, bebé. Ya tienen el pretexto y empieza lo terrible. ¡Ay, ay, ay! Estados Unidos, si quieres a la guerra, presidente Johnson. Presidente Johnson. Vamos a poner por acá. Presidente Johnson. Presidente Johnson. ¿Por qué, presidente? ¿Por qué? Todo por los intereses norteamericanos. Y entonces comienza una guerra terrible. Una guerra terrible. Esta guerra va a ser internacional. Ahora sí, los Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos se enfrentan, ¿no? Apoyando a Vietnam del Norte, Vietnam del Norte, a Vietnam del, perdón, Vietnam del Sur. ¿Qué estás hablando, Quinto? Vietnam del Norte y al Viecon. Y al Viecon. Al Viecon. Ahí está. Un versos. Vienen miles de rambos. Miles de rambos. Cien mil rambos. Y luego quinientos mil rambos. Con sus aviones. Sus ejércitos poderosos. Bien armados. Helicópteros. Va a ser muy importante el uso de los helicópteros, bebé. ¿Por qué? Dime. ¿Por qué va a ser muy importante el uso de los helicópteros? Dime. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser importante el uso de los helicópteros, bebé? 1964 va a entrar a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ya? Ahí no está. Stalin ya había muerto, bebé. Hace rato. Habla. ¿Para qué? ¿Los helicópteros para qué? ¿Los aviones también lanzan misiles, Pablo? El avión viene más rápido. Y pum, pum, pum. Ataca. ¿Por qué los helicópteros serán bombardados? El avión bombardea. Más rápido todavía. ¿Por qué? ¿Por qué el helicóptero va a ser importante? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Piensa, piensa. Localización y traslado. A ver, a ver, a ver, a ver. Traslado rápido. ¿Pero por qué, Carlito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Del avión también observas, Denia. Por las zonas eran más o menos Panchito, más o menos. A ver, arreglalo Panchito. ¿Por qué? ¿Por qué, bebito fiu-fiu? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era una zona boscosa. Unas zonas de selva. Vegetación. El avión no puede, puedes aterrizar allí. Había que hacer aeropuertos. Llega el helicóptero. Y el helicóptero aterriza en cualquier lugar, ¿sí o no? Para recoger hombres. Para llevar hombres. Claro. Y el helicóptero también se mueve y se desplaza y puede observar también, ¿no? Muy bien. Entonces, el helicóptero va a ser muy importante. Quinto. Entonces, un aliado muy importante para los vietnamitas, ¿qué era? La geógrafía. La geografía. Quinto. Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Qué hacen? Estados Unidos, mira, bombardea a Vietnam del Norte. Usa sus bombardeos. 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 El uso de los helicópteros. Helicópteros. Helicópteros, bebé. El uso de las bombas de napal. Bombas de napal. Bombas de napal. Napal, napal. ¿Qué es eso, Quinto? El agente naranja. El agente naranja. ¿Qué es el agente naranja? Quinto. El agente naranja. Quinto. ¿Qué es eso? Y, en cambio, el viejo, ¿qué hacen? Al principio, los Estados Unidos están ganando. Los vietnamitas retroceden. Obvio, pues, tienen tremendos aviones, misiles, bombardean. Bombardean Vietnam del Norte. El Vietnam del Norte. El viejo aplica la guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas. Vietnam del Norte aplica la guerra de guerrillas. ¿Estamos bien? Quinto. ¿Qué va a estar? Recibe, mira, el uso de túneles. 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 Recibe apoyo a través de la ruta Ho Chi Minh. La ruta Ho Chi Minh. Y tiene, mira, una ideología fuerte. Una ideología fuerte. Quinto, explícame eso. Explícame. Tremendos ramazos con armas, helicópteros, misiles, bombas de napala, gente naranja. Y los vietnamitas, ¿qué tienen? Pocas armas, aporte de la URSS, aporte de China, pasan hambre, pasan sed. En cambio, los norteamericanos bien preparados. ¿Qué sucede? Quinto, aplican la guerra de guerrillas. Se esconden. Los norteamericanos empiezan a avanzar, avanzar. ¿No? Oh, no. Oh, yes. Oh, yes. Avancen despacio. Oh, 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 oh. Y en medio de la salva, los vietnamitas están debajo de la tierra, ocultos. En túneles. Aparece una plantita. Sube una plantita. Y un ojito. Y se esconde. Otra plantita sube. Y unos ojitos. De pronto, los norteamericanos que avanzan. Oh, yes. Oh, no. Avancen rápidamente. Oh, tranquilos, tranquilos. De pronto se mueven las plantas. Salen los vietnamitas. Mira debajo. Y los norteamericanos. Oh, no, no. Y al toque, al suelo, al suelo. Al suelo y ya van por radio. Y dan sus coordenadas. Aquí, bravo, chico. Aquí, bravo, chico. Bombardé, bombardé. y vienen y vienen los aviones a toda velocidad y lanza la bomba de Nepal bombas que prenden fuego para arrastrar todo pero los vietnamitas ya se habían metido debajo de los turistas ya habían fugado así es la guerra de guerrillas tenemos que hacer algo los vietnamitas tienen como aliado la geografía hay que enviar el agente naranja como dijo un compañero va a haber una guerra química ¿qué es el agente naranja? votaban el agente naranja y mataba toda la vegetación la idea es no dejarle vegetación a estos vietnamitas para que no se escondan y contaminaban y contaminaban a la población muchos vietnamitas inocentes civiles van a enfermarse de cáncer va a haber mutaciones niños con deformaciones nacen mal por culpa de esta guerra terrible ¿ves? que aplicaron estos rambos quinto 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 pero ya pues Estados Unidos tenía que ganar pero no gana bebé al principio hay una hay un retroceso vietnamita pero a punta de guerra de guerrillas los vietnamitas empiezan a retomar territorio imagínate los norteamericanos los norteamericanos se dedicaban a chupar ¿no? a festejar llevaban bailarinas se metían su droga muchos se drogaban en cambio los vietnamitas luchaban por su nación por su ideología sí dirigidos por Ho Chi Minh Ho Chi Minh bebé ala tilda sí así es mira la ideología es fuerte bebé fuerte van pasando los años mira y esta guerra va a ser transmitida a nivel internacional van a haber imágenes y van a haber denuncias de violación a los derechos humanos genocidios pueblos enteros destruidos y eso va a causar va a causar mira va a causar el rechazo de la opinión pública a nivel internacional quinto que cosa es la ruta Ho Chi Minh la ruta Ho Chi Minh es esta rutita mira que venía desde acá atravesando Laos Laos y llegaba a Camboya a través de Laos y Camboya a través de esta ruta mira túneles caminos traían provisiones esta es la ruta Ho Chi Minh ruta que Estados Unidos Unidos va a bombardear pero igual no puede acabar con esta ruta la ruta Ho Chi Minh por aquí se llevaban las provisiones a los guerrilleros que peleaban en el sur profe profe decías que las violaciones a los derechos humanos la contaminación la muerte de inocentes va a dar la vuelta al mundo y la opinión pública mundial rechaza a los Estados Unidos y no solo la opinión pública extranjera sino también la propia opinión de la población norteamericana y tú sabes que en una protesta siempre son los jóvenes los que salen primero aquí surge un movimiento juvenil Pablito ¿cómo se llama ese movimiento juvenil? ¿cómo se llama ese movimiento para evitar una segunda guerra una tercera guerra mundial Pablo tú ya lo sabes el equilibrio ¿cómo se llama ese movimiento juvenil? ese movimiento juvenil que va a protestar cuéntame no 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 Juan David no necesariamente simplemente son caminos clandestinos Juan David clandestinos soterrados ¿no? así como tú te escondes clandestinamente para verte con Pablito ¿no? para estudiar para estudiar dime ¿cómo se llama ese movimiento juvenil en Estados Unidos que dicen esto amor y paz amor y paz que protestan los hippies pues los que fuman su marihuana amor y paz hermano Trilce Ana Paula hagan el amor y no la guerra paz fuera Estados Unidos de la guerra ¿por qué los Estados Unidos están en esa guerra? ¿qué hacemos ahí? están muriendo norteamericanos están matando niños están cometiendo genocidio amor y paz el movimiento hippie ¿no? vamos a colocar por acá rechazo de la opinión pública rechazo de la opinión pública rechazo esto causa rechazo de la población pero mejor eso lo ponemos después mira mira Bebito Piu Piu el viejo demuestra su fuerza demuestra que ya no solo van a aplicar una guerra de guerrillas en la llamada ofensiva del TEC ofensiva del TEC ofensiva del TEC quinto ¿qué es eso? la ofensiva del TEC del TEC es un ataque directo a ciudades de Vietnam del sur protegidas por los Estados Unidos sí sí quinto sí aproximadamente 33 ciudades fueron atacadas pa 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 simultáneamente por la fuerza vietnamita los vietnamitas no tendrían grandes provisiones no tenían grandes armas pero tenían gran cantidad de hombres Ho Chi Minh dice ellos matarán 10 vietnamitas y nosotros mataremos uno por cada 10 vietnamitas morirá un norteamericano pero ellos son los que se rendirán primero ellos se cansarán primero y eso fue así así fue igualito la ofensiva del TEC una derrota al final no tomaron las ciudades atacaron y luego se retira pero fue una derrota moral para Estados Unidos sí porque se dieron cuenta que los vietnamitas ya no luchan en túneles ya no luchan escondidos no están atacando directamente eso evidencia la fuerza vietnamita la fuerza de Viet Cong la fuerza de Vietnam del Norte presidente Nixon ¿qué hace presidente Nixon V? vamos a ver por acá presidente Nixon ¿qué dice? ¿qué dice? el presidente Nixon toma una decisión presidente Nixon toma una decisión ¿cuál es el contexto? ¿cuál es el contexto del gobierno de Nixon? veamos uno las fuerzas norteamericanas no están ganando no están ganando entonces muerte de norteamericanos muerte de norteamericanos de norteamericanos ¿qué más? gastos gastos abundante gasto se está gastando mucha plata en esta guerra abundante gasto debido a esto debido a los abundantes gastos abundante gasto militar mira el rechazo de la población el rechazo el rechazo de la población norteamericana los hippies son los que dirigían la población el rechazo de la población por todo esto entonces toma la decisión de vietnamizar la guerra él dice hay que vietnamizar la guerra hay que vietnamizar la guerra ¿qué significa eso de hay que vietnamizar la guerra? hay que vietnamizar la guerra que los Estados Unidos se vayan y que los vietnamitas peleen son vietnamizar la guerra así así es aceptando la derrota de los Estados Unidos de Norte América se firma en mil novecientos setenta y tres bebé los ramos no pudieron el tratado de París tratado de París Vietnam del Norte el Viet Cong Vietnam del Sur y los Estados Unidos de Norteamérica firman el tratado de París Estados Unidos se retira de la guerra retiro de los Estados Unidos retiro retiro de Estados Unidos la derrota de los Estados Unidos en Norteamérica un duro golpe para su moral un duro golpe para su orgullo acuerdan que tienen sesenta días para abandonar Vietnam del Sur en Vietnam del Sur va a haber elecciones y Vietnam del Norte va a dar una tregua por un tiempo se van Estados Unidos se van los Estados Unidos así es se vietnamiza la guerra y en el año de mil novecientos setenta y cinco se da el triunfo vietnamita dos años después que se va a Estados Unidos se va a dar el triunfo vietnamita triunfo vietnamita triunfo comunista vamos a poner el triunfo comunista comunista el Viet Cong toma Saigón el Viet Cong toma Saigón el Viet Cong el Viet Cong tomó Saigón tomó Saigón Saigón año mil novecientos setenta y cinco Vietnam se unifica Vietnam se unifica se unificó listo y así acaba la guerrita con un duro golpe para los Estados Unidos o de Norteamérica un duro golpe en el marco de la guerra fría y las consecuencias de esta guerra cuáles son chicos recuerda se va a Estados Unidos mil novecientos setenta y tres y dos años después triunfa Viet Cong triunfa Vietnam del Norte y Vietnam se va a unificar consecuencias 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 tranquilos bebé tranquilos ahora si se va a ver ahí está listo ahí está yo soy ingeniero yo soy ingeniero Carolina que pasa ya está bebé listo habla que más consecuencias chicos se unifica Vietnam triunfo comunista derrota de Estados Unidos que más quinto que más batería seria un rato chicos van a cambiar la batería un momento hasta que hora tenemos clase hasta que hora once y media muy bien hasta las cuatro que pasa Ana Paula sería clase particular a ver dígame consecuencias de la guerra de Vietnam Vietnam se vuelve socialista comunista muy bien se va a dar el efecto dominó que tanto temían los Estados Unidos en Norteamérica dígame se va a dar ese efecto dominó sí o no sí Laos y Camboya también se vuelven estados comunistas el duro golpe el duro golpe para los Estados Unidos millones de muertos contaminación del pueblo contaminación de la población esa fue la guerra de Vietnam mi bebito fiu fiu quinto a ver un repasito un repasito rápido recuerda todo esto era una colonia de qué país todo esto era una colonia era una colonia de Francia Francia y quién lucha contra Francia quién lucha contra Francia y alcanza el triunfo quién es es Ho Chi Minh líder del líder del Viet Minh del Viet Minh y consolida la independencia de Indochina y la batalla de Dien Bien Pu Dien Bien Pu legalmente legalmente se confirma la independencia en la conferencia de se confirma la independencia en la conferencia de Ginebra pero se divide Indochina en Laos Camboya y Vietnam Laos Camboya y Vietnam y se divide Vietnam en dos Vietnam del norte Vietnam del sur norte socialista surcapitalista y comienza la guerra de Vietnam porque surge en Vietnam del sur surge en Vietnam del sur habla de surge en Vietnam del sur el Viet Cong que es una vamos tú solito tú solito vamos estamos un repaso bonito que es una que es una una guerrilla comunista bien Allison que lucha para tomar el poder en Vietnam del sur con apoyo de con apoyo de con apoyo de con apoyo de Vietnam del norte era una guerra civil vietnamitas versus vietnamitas y quién va ganando quién va a ganar quién ganaría la guerra quién ganaría esta guerra civil el lado comunista el lado socialista y por esa razón intervienen los oh yes intervienen los vamos bebé intervienen los gringos oh los gringos muy bien pero para que intervengan los gringos necesitan un pretexto y el pretexto será el pretexto será para que intervenga gringolandia el pretexto será el incidente en Mados el acorazado en Mados supuestamente recibe un ataque de Vietnam del norte Estados Unidos ingresa a la guerra manda sus rambos manda sus helicópteros sus aviones su bomba en Nepal su agente naranja pero no pueden contra la no pueden contra la táctica de no pueden contra la táctica de de guerra de guerrillas aplicada por el Vietcong y en Vietnam del norte y además y además el Vietcong y Vietnam del norte tenían el apoyo de de seguro que vas a decir de la URSS seguro me vas a decir de China y Abacán está bien pero además tenían el apoyo de la geografía muy bien jade para la guerra de guerrillas pero además de eso tenían el apoyo de el apoyo de el apoyo de la población esa mi triste una niña triste y dulce llora por la madrugada el apoyo de la población bebé de dónde era bien de dónde era el Vietcong dile de dónde era el Vietcong del norte o del sur el Vietcong era del sur pues el pueblo de Vietnam del sur también apoyaban a la lucha ¿me entiendes? te dije los norteamericanos enviaban enviaban armas rambos y mataban muchos vietnamitas murieron miles de vietnamitas pero muchos se insertaban muchos seguían peleando ¿ves? morían 10 pero entraban otros 10 ¿me entiendes? por eso van a ganar esta guerrita ¿cómo se diréis? Estados Unidos se va de la guerra presidente Nixon firma el tratado de el tratado de el tratado de París chao Estados Unidos y luego se da el triunfo de Vietnam del norte y el triunfo del Vietcong muy bien bebitos así acabamos con esta guerrita muy bien así es Pablito entonces Estados Unidos cometa atrocidades porque también a veces se confundían con la población civil así es Pablito obvio así es eso también pasaba ahora van a ser también crueles con los con los prisioneros los vietnamitas también van a ser crueles con los prisioneros norteamericanos y los norteamericanos también va a haber intercambio de prisioneros pues con el tratado de París intercambio de prisioneros y listo se van todos los gringos y muchos de estos gringos quedan traumados muchos de estos soldados quedan mal no pueden reinsertarse bien a la sociedad muchos se dedicaron a las drogas en esta guerra imagínate claro jade en una guerra todos participan jóvenes poobers niños que van a ir a pelear ay 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 el presidente quiénes 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 son los gobiernos cuénteme gobiernos acuérdate el presidente Johnson ya el presidente Johnson al principio estaba Kennedy John F. Kennedy pero John F. Kennedy estaba cuando todavía no se metía directamente John F. Kennedy mandaba armas y mandaba asesores militares Johnson entra directamente en la época más fuerte y Nixon y Nixon que al final ya se retira de la guerra vamos a desarrer la practiquita mi bebés practiquita número uno la derrota francesa en Dien Bien Pou ante el Bien Minch obligó a Francia a ceder Laos Camboya y Vietnam consolidando se consolida la independencia de Indochina la independencia de Indochina dos se conoce como el incidente cuando lanchas norvietnamitas atacan dos destructores de en el Golfo de Tonkin el incidente Mao y eran destructores de Estados Unidos y Norte América tres guerrilla sub-vietnamita de tendencia socialista que lideró la lucha contra la intervención norteamericana fue el Viet Cong y su objetivo fue ¿cuál es el objetivo del Viet Cong? el objetivo fue el objetivo de Viet Cong fue lograr la unificación de Vietnam bajo el socialismo cuatro la causa principal del fracaso de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam a ver dímelo tú analízalo analízalo primero analízalo habla cuatro cuatro me dice excelente el apoyo popular esto es lo que hemos hablado al final el apoyo de la población a Vietnam del norte y al Viet Cong y al frente de liberación nacional el Viet Cong era parte del frente de liberación nacional de Vietnam del sur cinco la guerra de independencia de Vietnam tiene una especial significación en la historia universal reciente ¿por qué? porque la guerra de Vietnam tiene una significación importante ¿por qué? porque clave correcta me dice Carla Sofía Luis Javi Juan Davicito me dice quinto la E ¿no? me dice la E ¿la E qué? la intervención militar de Estados Unidos indignó al mundo este a ver estamos en la número cinco ¿no? es la número cinco ¿no? Bebito tienes que leer la pregunta la guerra de independencia de Vietnam tiene una especial significación en la historia universal la guerra de independencia de Vietnam ¿cuál sería la clave correcta? la guerra de independencia de Vietnam tiene una especial significación en la historia universal es Francia fue derrotada por Ho Chi Minh en Dien 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 ¿sí? muy bien clave correcta la C no te están dando esta guerra ¿no? esta guerra ahora esta guerra tiene una significal eh importancia en la historia universal ¿por qué? a ver ya sin clave yo te pregunto aparte la guerra de Vietnam tiene una significación muy importante en la historia universal reciente debido a debido a ¿a qué? ¿debido a qué papi? ¿debido a qué Luis? Dien ¿está más fácil que Pablito habla? ¿debido a qué? tiene una significación importante esta guerra ¿por qué? ¿por qué? pero algo más bebé ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿no? no está por ahí está por ahí está tibio 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 está por ahí está por ahí está por ahí la significación a nivel mundial por los hippies nada ¿cómo te gustan los hippies a ti? ¿no? amor y paz ¿no? ¿no? Paula amor y paz quinto habla ¿a qué? no bebé no violación de los derechos hay por todos lados toda la guerra hay muertos papi vamos significación importante ¿por qué? porque va a ser ya un triunfo comunista pero especialmente va a ser una derrota de Estados Unidos por la terrible derrota de Estados Unidos en el marco de la guerra fría ¿ya? eso es algo terrible si pones en contexto la guerra fría esto era terrible para los Estados Unidos de Norteamérica muy bien 6 la intervención de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam fue motivada por ¿por qué? o sea ¿cuál es la causa de que Estados Unidos se meta a la guerra? luchar por la libertad luchar por la democracia por la independencia de los pueblos del yugo comunista ah por ahí sí ¿no? clave clave Carolina te choras Carolina no quieres que te jale no quieres que me mueva la cámara no quieres que jale el cable no quieres que me mueva no quieres que agarre el monitor mejorame la guerra pues mejor dime que no respire nada quiere guerra si o no muchachos guerra te ríes eso te gusta ¿no? Carolina Chimín dice no es Chimín ahora es Carolina Chimín ¿no? y ella tiene su pie con sacala a bailar quinto yo la sacaría a bailar papi pero no hay música no hay música seis clave seis clave la A muy bien defensa del superdominio en el sudeste asiático excelente la defensa del superdominio en el sudeste asiático siete la intervención de los Estados Unidos de América en Vietnam tuvo como propósito otra vez la presencia de Estados Unidos en Vietnam tuvo como propósito impedir el avance comunista clave correcta la D dedazo dedito impedir el avance comunista la D ocho la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam tuvo como causa principal evitar la expansión del comunismo y su pretexto fue y su pretexto fue el incidente Maddox el incidente Maddox el monstruo como que el monstruo el monstruo estoy enamorado nueve la guerra de Vietnam fue una terrible derrota de los Estados Unidos y tú como antecedente ¿cuál es el antecedente de esta guerrita? habla no mentira te dice tu enamorado no es un monstruo tu enamorado es guapo bello es como un gringo no es gringo tu enamorado es gringo oh que rico habla antecedente de la guerra de Vietnam independencia de Indochina pues bebé y tal independencia de Indochina vamos a ponerlo acá mejor porque no vayas a creer tú no vayas a creer bebé que esto pertenece a las causas aquí está bien listo clave correcta es la cero la Francia fue derrotada en Francia fue derrotada por Ho Chi Minh en Dien Bien Pu diez la guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más importantes durante la guerra fría y significó para los Estados Unidos un fracaso militar ideológico y político una de las razones políticas del fracaso fue habla una de las razones políticas del fracaso fue si la pregunta es política la respuesta tiene que ser política habla una de las razones políticas del fracaso fue habla bebito pensando bebé pensando pensando mientras tú vas pensando yo también voy a pensar un rato pero en otro lugar ya ahorita vengo ahorita vengo emergencia emergencia bebé se viene la bomba también creo que muy entonces lo ministro y 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 Gracias. 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 ¿Qué pasó? Hola, 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 hola. Y ahora sí, tu clave, bebé. La guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más importantes durante la Guerra Fría y significó para los Estados Unidos su fracaso militar y lógico político. Una de las razones políticas de este fracaso fue la superioridad militar de Bienkong. Eso es militar, eso no es político, ¿no? Decisión del gobierno de Eisenhower. Profe, profe, este, eso puede ser, eso es político o no? Eso es político, ¿no? Claro. La intervención de la ONU y la OTAN, ¿no? No intervienen. Intervención del Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia es la alianza del bloque socialista en Europa. No tiene nada que ver. Y la oposición interna a la guerra en Estados Unidos. Habla. ¿Cuál sería la clave? Una de las razones políticas de fracaso. Clave correcta, entonces, va a ser... Habla, pues, bebé. La oposición interna a la guerra en los Estados Unidos de Norteamérica. Hay oposición interna, hay política interna que se opone, que escucha al pueblo y que no quieren esta guerra, así que se oponen a los gobiernos, ¿no? Eisenhower es uno de los presidentes que va a apoyar la lucha de Vietnam del Sur, ¿no? Pero no entra directamente. Está Eisenhower, no Kennedy, y luego con Johnson, ya se meten, y luego Nixon. Once. Ordenen cronológicamente los siguientes sucesos de la Guerra Fría. Mao Zedong funda la República Popular China, Fidel Castro de Roca, Fulgencio Batista, la Unión Soviética invade Afganistán, crisis de los misiles, Estados Unidos se retira de Vietnam. Al ojo, ¿cuál es primera? ¿Cuál es la primera? La primera es la Revolución China, ¿no? Muy bien. La segunda tiene que ver con... Oye, chico, Cuba. Luego que sigue, chico, luego que sigue la crisis de los misiles que tiene que ver con Cuba, luego la derrota de Vietnam, y luego viene la derrota de la URSS. Si Estados Unidos tiene su gran derrota en Vietnam, la URSS también tiene su gran derrota en... En... ¿En dónde? En Afganistán. Afganistán, por eso vamos a verlo más adelante. Oh, no van a poder con nosotros. No pueden con nosotros. Los soviéticos no pueden contra nosotros, no pueden, y nosotros hemos derrotado a los soviéticos. Si Rambo pelea en Vietnam, también Rambo pelea en Afganistán. Rambo será enviado a Afganistán para apoyar a los muyajidines, a los talibanes, a Osama Bin Laden, en su lucha contra la Unión Soviética. Ese es Rambo 3, creo. Trece. En 1946 y 1954, los ejércitos franceses se enfrentaron a la guerrilla del Viet Minh, y fueron derrotados. Las fuerzas de Viet Minh, comandadas por el general Bo Huyen Gyap, aplicaron una estrategia de guerra de guerrillas, que aplicaban pequeños ataques y retiradas, lo que finalmente desgastó a las fuerzas francesas. La consecuencia de esta guerra fue... La consecuencia de esta guerra fue... Oh, esa es la trece. Y ahí, ¿en qué estamos? Estamos en la doce, ¿no? Allá, perdona, tranquilo, papi, tranquilo. Ya cacheteame, 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 cacheteame. Cacheteame. Cacheteame, pues. Pla, pla, ya, 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 ya. Tranquilo, tranquilo. Doce. La guerra de Vietnam fue uno de los conflictos más importantes durante la Guerra Fría, y significó para los Estados Unidos un fracaso militar ideológico y político. Una de las razones militares del fracaso fue la guerra de guerrillas de los miembros de Viet Cong, ¿no? La guerra de guerrillas. Trece. La consecuencia de esta guerra, la consecuencia de esta guerra, ¿de qué guerra te está hablando? ¿De qué guerra te está hablando en la pregunta número trece? En la pregunta número trece te está hablando de una guerrita. ¿De qué guerra? La guerra de Vietnam, específicamente. La pregunta trece te está hablando de la guerra de, 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 la guerra de completa, la guerra de, la guerra de 1946 a 1954. Bien, Carlitos Villegas. Bien, Carlitos Villegas, la guerra de la independencia, la guerra de la independencia de Indochina. Clave correcta la D. El triunfo de las guerrillas comunistas y la división de Indochina. Catorce. Catorce. Entre mil novecientos cuarenta y seis y mil novecientos cincuenta y cuatro, los ejércitos franceses se enfrentaron a la guerra de. ¿Eh? Y fueron derrotados las fuerzas de Diegmich, comandadas por el general Bon Guyengiat, aplicaron una estrategia de guerra de guerrillas, que aplicaba pequeños ataques y retiradas. Lo que finalmente desgastó a las fuerzas francesas. Después de la derrota de Francia en Dien Bien Pou, permitió la independencia de la colonia en los acuerdos firmados en Ginebra en mil novecientos cincuenta y cuatro. Se dividió la península de Indochina en tres, ¿no? Laos, Camboya, Vietnam, clave C. Ho Chi Minh. Laos, Camboya, Vietnam, clave corazoncito, corazón. Y la quince y última pregunta. Las siguientes fotografías están relacionadas, ya que pertenecen a un mismo conflicto bélico, ¿no? Desarrollado durante la segunda mitad del siglo veinte en Asia. Si se tiene como antesala el proceso de descolonización y la guerra fría como contexto, ¿qué podemos afirmar entonces de ambos que pertenecen a la guerra de Vietnam? Uno, ambas fotos son de la batalla de Dien Bien Pou, no. Pertenecen a la guerra de Vietnam. Cada una expresa la crudeza y crueldad de la guerra. Sí, mira. Son fotos de la guerra de Vietnam del Sur. Sí, muy bien. Y el primero es británico, no norteamericano. Clave correcta, amor. Dos y tres, amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Amor, amor, amor. Muy bien, bebito, fiu, fiu. Qué bonito, quinto. Luis Raúl me dice quinto, la trece. La trece, amiguito Raúl, es la D, dedito bebé. La catorce, Miria Lisbeth, amiguita Miria. La catorce es la C, Ho Chi Minh, la C. Muy bien, bebitos. Hemos entendido un tema más de la guerra fría. Bien, la guerra de Vietnam, ¿no? Prácticamente es una de las últimas guerras. La próxima semana vamos a hablar ya del fin, de la desintegración de la URSS. De la debilidad de la URSS. Muy bien, bebito, fiu, fiu. La catorce, ya está la catorce. Dije la C. Bien, chicos, ¿por qué en la cinco, la quince, es la tres? Me dice mi amiga. Son fotos de la guerra en Vietnam del Sur. Porque ¿dónde se va a desarrollar la lucha del Viet Cong? No, no es en Vietnam del Sur. Aquí están luchando, ¿no? Para tomar el poder. Aquí están atacando con apoyo de Vietnam del Norte. Las fuerzas bajan. Toda la lucha se va a dar aquí, en Vietnam del Sur. Plum, mi bebito, fiu, fiu. Ahora sí, listo, Pablito. Vamos al cuisis. Vamos al cuisis. Cuisis, cuisis, cuisis. Espero que hayan atendido. Qué bacán. Cuisis, muñeca, cuisis. Vamos a hacer. Pero ¿y qué tiene que sumar el cuisis? Igual yo voy a estar al lado de ellos para resolver el cuisis. ¿Cómo dices? ¿Qué práctica presencial? Ya, pásale si quieres. Pásale, pásale. ¿Hasta qué hora tenemos, Carolina? Carolina no quiere que me vaya, pero yo no me voy a ir. Ya, pásale, 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 pásale ese material. Pero ese es HP. Le voy a pasar un material de pregunta, examen, admisión. Chicos, pregunta, examen de admisión de San Marcos, del área de medicina. ¿Qué les parece? Ya, pero ¿qué quieren? ¿De HP o de HU? ¿Qué quieren, bebés? ¿Qué quieren? ¿De HP o de HU? No, pero ahorita no vamos a hacer todo, pues, bebé. Ahorita no hay tiempo, bebé. Pero ahorita tengo preparado de HP. No tengo de HU. Así que por la pura le pregunto. Pásale, pásale ese material, a ver. Pásale. ¿Para qué pregunta, Pep? Para que me digas HP, pues. Ya, a ver, tengo una mandaria. O de HU. O de HU. O de HU. Área C, sí, así es el área, es que tengo solamente el área de medicina. A la mano. Lo tengo solo a la mano. ¿Ya le pasaste? Ya, ya lo tiene. Muy bien. Ya lo tiene, ¿no? Listo. A ver. ¿Ya HP lo tienes? Listo, bebé. Para variar, vamos a hacer eso. Pregunta número uno. Ya. Respondan. Pregunta número uno. Respondan. La próxima, te mando de HU, ¿ya? La próxima hacemos de HU. A ver. Primera pregunta. La primera pregunta tiene que ver con lo siguiente. A ver, te voy a ayudar primero. Dime. Los. La información que nosotros tenemos del Tahuantinsuyo. Es información que nos ha dejado. Es información escrita, sí. También tenemos información arqueológica. Pero la más importante es la información escrita. Obviamente los incas no tenían escritura. ¿Quiénes nos dejaron esa información? Dime. Los españoles, ¿no? Los cronistas españoles. Muy bien. Ellos van a escuchar. Y ellos van a escribir. Algunas crónicas coinciden. Y otras no coinciden. Entonces, vamos a ver aquí las preguntas. Lee, te doy un minuto y lanza tu clave. Imagínate que estás en un examen de admisión. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No tengo por acá. Carolina, Carolina, Carolina. Acá está. A ver, lanza tu clave. Lanza tu clave. Quinto, la primera pregunta está facilita. Pues, Quinto. A ver. La gente me dice la E. A ver, de aguas. La transmisión del conocimiento de los sucesos del pasado en la sociedad inca era realizada de manera oral de una generación a otra. Al carecer de un orden cronológico, los hechos recordados se trastocan en el tiempo y el espacio. Dando lugar a la creación de una serie de mitos que los españoles, mitos, que los españoles, si son mitos, mira, que los españoles van a desvirtuar minimizando las hazañas, me dicen por acá. Son mitos que los españoles van a escuchar, van a conservar y van a difundir, ¿no? Van a difundir como relatos andinos. Clave correcta ahí es la D. Dedito. Conservaron y difundieron como relatos andinos. A ver. Tú solito intenta hacer la 2. Tú solito, ¿ya? Tú solito. ¿Ya? A ver. Tú solito las dos. Y después yo te digo cómo. Porque son mitos, Juan David. Acá te habla de mitos. Y los mitos simplemente se van a contar, pues, ¿no? Se van a difundir. No son. No son hazañas históricas. Y no van a ser mitos. Que van a ser escritas. A ver. La 2. Sí, tómate tu tiempo con tranquilidad. Inténtalo. No, Carlitos. Marca 1. Marca 1. A ver. Dígame quiénes están perdidos en ese punto. ¿Quiénes están perdidos, perdidos, perdidos? Ya. Te voy a ayudar. Pero contésame tú. Contésame tú. A ver. Mira. En el siglo XVIII se va a dar en Francia la Revolución Francesa. ¿Bien? Al final, luego de que matan al rey, se instaura una república. Y luego aparece un chatito. Un chiquitín. ¿Quién es el chiquitín? Napoleón. ¿Y Napoleón qué creó? ¿Napoleón qué creó? Napoleón creó un imperio, ¿no? Y Napoleón invade España, como lo dice el texto. Y Napoleón invade España. Y coloca como rey de España, ¿a quién? Coloca como rey de España a su hermano José Bonaparte. ¿No? Muy bien. Y captura a rey Fernando VII. Bueno, en realidad no era llamado por el pueblo Pepe Botella, ¿no? Difundían la idea de que el hombre... Eso interesa un pepino. A ver, ¿el pueblo acepta a José Bonaparte? ¿Acepta llamado Pepe Botella? No. El pueblo forma juntas de gobierno para luchar contra Napoleón y para defender al rey Fernando VII. Y para gobernar por el rey. ¿Qué pasa en América? En América también se forman juntas de gobierno. Pero estas juntas de gobierno americanas, mira, van a formarse en un primer momento fidelistas, ¿no? Siendo fieles a rey Fernando VII. Pero luego se radicalizan y plantean su independencia. Pero a ver, en el siglo XVIII, ¿ves? En el Perú había solamente, en estas tierras, en América del Sur, había solo el virreinato del Perú. ¿Solo existía el virreinato del Perú? No. Reformas borbónicas. Tenemos el virreinato del Perú. El virreinato de Nueva Granada-Arriba. El virreinato de Río de la Plata-Argentina. La Capitanía General de Chile. Y la Capitanía General de Chao-Venezuela. ¿No? Muy bien. Entonces, el poder central, el poder realista español, se encontraba en el virreinato del Perú. Y ahí estaba que virrey. Que virrey. Que virrey. Hay Abascal. Que va a impedir que se formen juntas de gobierno en el virreinato del Perú. Hay juntas de gobierno en Santa Fe, Caracas, Quito, Chuquisaca, La Paz, Buenos Aires, Santiago. En el Perú no. Y Abascal derrota a las juntas de gobierno. Muy bien, listo. Ya está. Y ahora sí. Esa es la información que cualquier alumno que va a postular a San Marcos tiene que saber. Es información general. Y a partir de esa información general, ya puedes tú desarrollar esta práctica. Ahora sí, desarrollen solitos. Desarrollen. Sí, Caracas y Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires no fue derrotada. Caracas sí fue derrotada, Jaden. Caracas y Santa Fe fue derrotada por el virreinato de Nueva España, que apoyó a Abascal. Claro y correcta, bebitos. Bonita pregunta, ¿no? Bonita pregunta. ¿Están volando? Mira, dos preguntas nada más estamos haciendo en diez minutos. Pero así es, porque así son las preguntas de San Marcos. A ver, uno, el rechazo al invasor francés y a José Bonaparte. ¿Eso es verdadero o no? En el virreinato del Perú, estas noticias ocasionaron el rechazo al invasor francés y a José Bonaparte. ¿Verdadero o falso? Eso es verdadero. Y si la uno es verdadera, descarto la A y descarto la E. Descarté dos claves, me quedan tres. Dos, el fortalecimiento de la autoridad del virreya Abascal. Dime, ¿verdadero o falso? ¿Fortalecimiento de la autoridad del virreya Abascal? ¿Fortalecimiento de la autoridad del virreya Abascal? Sí o no, verdadero, porque gana, ¿no? Va a ganar, definitivamente sí. Sí, el fortalecimiento del sentimiento nacional peruano. Se forma un sentimiento nacional peruano. Si hubiera un sentimiento nacional peruano, hubieran luchado por su independencia en ese contexto y hubieran formado juntas de gobierno y no hubieron juntas de gobierno americanas en ese contexto. Cuatro, la formación de juntas en el Cusco Iguánuco. No, falso, eso va a ser después. Clave correcta, la C. Uno y dos. Uno y dos. ¿Ven? Listo, para poder desarrollar estas preguntas de examen de admisión, ¿qué necesitamos? Necesitamos, necesitamos el conocimiento general, bebé. Próxima clase, mira B, próxima clase. Obvio, Pepablo, si yo he resuelto esas preguntas. Obvio, bueno. Próxima clase, mi bebito Fiu Fiu, resolvemos más preguntas. Obvio, Pepablo, obvio. Próxima clase, resolvemos más preguntas de Perú y también de Universal cuando terminemos. ¿Está bien? Listo, bebitos. O sea, como los temas son pequeños, es anual, acabamos el tema y si nos sobra el tiempito, podemos resolver más preguntas. ¿Bien? Listo, bebitos Fiu Fiu. Profe, entonces no es necesario saber lo central, ¿cómo es lo central? ¿A qué te refieres, Carlitos? No entiendo. Lo central es lo general, pues. Lo central es lo general, lo más central, no lo específico. Lo que te he hablado, ¿te sirvió para resolver esa pregunta o no? Si tú no sabías que en el virreinato del Perú no se formaron juntas de gobierno, entonces volaste, no podías desarrollar esa pregunta. ¿Me entiendes? Muy bien. Listo, bebitos Fiu Fiu. Nos vemos. Si pasamos el 90% en el Quisis, vamos, 70% bailas con Carolina ya. No, si hacen el 100% bailo con Carolina. ¿Ya? Muy bien, 100%. Nos vemos, chicos. Cuídense. Bye, bye. Chao, chao. Besitos. Chao, Carlitos. Chao, Trince. Chao, Mario. Chao, encuésteme, encuésteme, bebés. Chao, chao. Bye, bye. Nos vemos. Bye, bye. Bye, venia. Chao, chao. Chao, chao.